Música Camino al Sagrado Corazón de Jesús, día 6 Hoy meditamos esta parte de la oración de consagración que nos dice Os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros Tenemos que pedir humildemente la gracia de conocer a Jesús Porque nadie puede amar lo que no conoce Conocerlo nos cambia la vida El que conoce ama Y el que verdaderamente ama sirve de corazón Cuando uno ama tiene actitud de servicio Es generoso Tiene una actitud de darse, de donarse Es una trilogía Conocer, amar y servir Esta devoción al corazón de Jesús Jesús nos invita a tener una actitud de amor hacia el otro A través del servicio De dar sin esperar nada a cambio Sagrado Corazón de Jesús En vos esperamos con confianza Juntos decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mal Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Oh Señor Sé tú mi refugio Quiero esconderme en tu corazón Y del mío Te hago decidida entrega Tómalo y dame a cambio Lo que me lleve a la eternidad Oh Señor